Candy Candy. A través de la vida. Capítulo 15. Una mansión para dos. El carroje se detuvo frente a la mansión. Anthony Brower bajó primero para luego ayudar a su joven enamorada. En cuanto los dos estuvieron sus pies firmes en el suelo del inmenso jardín, sintieron que estaban en un lugar hermoso pero extraño, majestuoso pero frío, tan diferente a la calidez que sentía en el hogar de Pony. Para Anthony sólo había bastado unos cuantos días para adaptarse a la vida campestre y unos meses allí para conocer el verdadero significado de una familia. Ahora volvía a su antigua casa, que en realidad estaba llena de recuerdos tristes. Candy, por su parte, recordó los lejanos días cuando aquel caserón le parecía como salido de un sueño, como un palacio de encanto. E infra que hable más para entonces, de alguna forma había logrado entrar en él, vivir allí y hasta conseguir al príncipe. Sonaba gracioso pero era la verdad. Comprobó que era cierto lo que decía el dicho, que si uno desea algo con el corazón y mucha fe, a veces se cumple. También por su parte, sentía el ambiente de melancolía, que se encargaría. Se encargarían de hacerlo. Le apretó la mano a Anthony cálidamente para darle ánimos, guiñándole el ojo para que supiera que todo estaba bien. Ambos avanzaron detrás del buen George, quien lo direccionó en medio de los empleados que estaban apostados a dos filas laterales a la puerta, brindándoles un protocolo de bienvenida. Saludaron a George cuando cruzó todo regio y ceremonial como el máximo asistente del abuelo Andri, que era inclinando la cabeza levemente, devolviéndoles el saludo y esperando que los dos jovencitos detrás de él siguieran su estilo. Más en cuanto ellos tímidos y algo avergonzados, sabiendo que a esas alturas todos debían estar al tanto de sus historias. Lo hicieron. Fueron recibidos con un montón de vitores y aplausos, sorprendiéndolos. Se dieron cuenta que después de todo eran muy queridos. Les encantaba verlos juntos. Al único niño de la adondadosa señora Rosemarie Andri, y la sencilla jovencita que se les había ganado el corazón. Anthony y Candy, envueltos en la algarabía, tuvieron que dar una serie de abrazos. A Candy, Dorothy, se le prendió el cuello largo rato. —¡Candy! —exclamó completamente feliz de ver de nuevo a su amiga. Mientras la mayor de las mucamas, la señorita le apretaba las sonrojadas mejillas. —Mi niña hermosa, se ve como todo está bien. Del cielo siempre escriben recto sobre las líneas torcidas. Estamos tan felices de tenerlo de nuevo aquí a usted y al joven Anthony. Mi muchachón cada vez está más fuerte —expresó la cocinera gordita, a su vez, sosteniéndole a Anthony el rostro. Mientras la delgada amiga de Dorothy se acercaba para besarle la mejilla, haciéndolo sentir extraño. También estaban presentes a algunos de sus maestros más amigos. Como el de la historia del arte, un señor, un poco calvito y regordete, llamado Mr. Scott, que le dio la mano, y Pirri, quien le abrazó, dándole unas palmaditas en la espalda. Bienvenido, Anthony. Bienvenido.